Bien, nosotros de regreso ya en este gran fiestón de fin de año, despidiendo el 2019. Y me siento contento poder hacerlo con una persona que lo vi crecer prácticamente desde niño. Y ya verlo todo un artista establecido, no solamente aquí en la República Dominicana, sino además internacional. Mi hermano Capuchino, mi cuñado. Mi hermano, buenos días, buenos días a Francisco de Macorí. Sí, para mí es un placer, Roberto, tú sabes que tú eres familia, cuñado, siempre nos quedamos con ese nombre ya. Así que nos llamamos y sí, para mí es un placer estar aquí. Saludos a mi gente de San Francisco de Macorí, todos los televidentes que están viendo el programa. Estamos activos, dímelo Roberto. Mira, tú eres de la, yo no diría de la vieja, sino de la intermedia escuela. Porque tú fuiste influenciado, recuerdo, cuando empezó el movimiento de Don Miguel, lo que ya estaba pegado, el rubiote y todo eso. Entonces, comenzaste como segunda voz, comenzaste a introducirte en este mundo. ¿Cómo fue que te influenciaste para hoy en día ser el artista que eres? Porque tiene un estilo incluso muy, muy norteamericano, o sea, como mezclado. Sí, sí, tú sabes que yo vengo de hace mucho tiempo, como tú dices, mucha gente no sabe eso, pero yo siempre procuro decirlo en mis entrevistas. Vengo de 2005, Forzando, era segunda voz de Don Miguel en esos tiempos. Y mi inspiración en la música urbana siempre fueron los norteamericanos, música como Tupac, Biggie. Y eso, en la música latina fueron un daddy yankee, un tempo, en esos tiempos los puertorriqueños eran, que tenían la puerta abierta, la batuta, como se dice. Y sí, me inspiré por ello y hoy en día estamos donde estamos por la consistencia. Ya. Gracias a Dios. Tenemos aquí a Génesis, ¿a dónde está Génesis? Se me fue. Génesis, que es nuestro asesor en el área urbana. Génesis, y la Génesis me sacó. No, la comisión llegó. Para poder estar con nosotros, tienen que agendarlo. Tienen que llamar a nuestro... La comisión fue que te estaban entregando. Óyeme, Cabuchino, para mí, Cabuchino, bienvenido. Gracias, gracias. Yo creo que para mí, no porque tú estés aquí, pero lo dije ayer, en el 2019, de las figuras franco-macorizanas, la más destacada fuiste tú. Tú, pegaste más de dos temas, pero el tema que pegaste, los tipos de temas que pegaste, ya este año como que no, que es el trap, no conectaron tanto. Este año fue más como Dembow y el Downsor. Tú y Brian Mayer son los únicos que están pegando trap ahora mismo. Ahora mismo, gracias al Señor, gracias a Dios, no está dando el break. Bueno, Brian Mayer está haciendo su trabajo. Saludos para Brian Mayer y los 7-3, Nueva York, hay un equipito que están trabajando. ¿Pero la mayoría lo ha dejado el trap? ¿Por qué tú crees que se debe eso? Tú sabes que todo va evolucionando y la gente le va cogiendo con diferentes estilos de música, pero el trap siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que tiene su alta y su baja, pero ahora mismo está en su momento, ahora mismo. Capuchino, ¿qué fue lo que pasó ayer? Mencionamos al principio del programa, estábamos esperándote ayer, el lunes, para hacer lo que era el espectáculo contigo, pero me enteré que tuviste un inconveniente porque tú estabas en la fiesta donde estaba Químico... Químico... Ultramega. Ultramega, donde fueron detenidos por la DNCD. Sí, por eso te dije que te pedí disculpas, por eso mismo que no pude bajar ayer para acá, porque pasó un inconveniente en la actividad donde yo iba a tocar. Yo mismo entrando ahí mismo, se tiran la DNCD, un reperpero iba ahí. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo en verdad no sé, yo en verdad no sé, yo lo que sé. Pero tú tienes que saber, porque si tú estabas ahí... No, sí. Porque mira lo que pasa, la DNCD dice que estaban incitando al consumo de droga. Cuando se dice incitando es que estaban haciendo algo, o sea, musical... De sustancia controlada. De sustancia controlada. Entonces, cuando es incitando, no es que encontraron droga ni nada por el estilo, parece que hubo una música o algo que no... Que la verdad es que se entendía que incitaba. Pero si ellos entendían eso, ellos deberían de buscarlo de hace mucho tiempo, su altista, porque ellos están cantando de hace... Ellos llevan tiempo excitando, haciendo eso, lo que ellos dicen. ¿Crees tú que fue para hacer algún tipo de daño? Porque recientemente también lo agarraron preso aquí, en San Francisco, de Macorís. ¿No fue a él que lo agarró? No, no, fue alírico, pero alírico fue violencia de familia. ¿Por qué? Fue violencia de baile familiar. Tú sabes que este país... ¿Cómo te digo, Roberto? Tú sabes que aquí, en verdad, la justicia no está bien. No va por la ley. Entonces, a veces, hasta las mismas autoridades quieren pautarse con los mismos artistas. Eso además pasa con ustedes. Porque John Zeta viene aquí fumando marihuana y no pasa nada. Y entonces, ¿tú entiendes lo que te digo? No, no, espérate. En los tiempos del difunto, don Freddy Veragoy, compás de cáncer, nuestro pilar de la comunicación. Recuerdo que una vez, Teo Calderón, que en su espectáculo incitaba al consumo de marihuana, incluso dentro de su línea gráfica, lo que era una mata, una hoja de marihuana que presentaba, y Freddy se puso los pantalones y se puso para que la gente de espectáculo público no dejara presentar su espectáculo. Sí, pero ahora los artistas extranjeros, el capuchito, por ejemplo, como John Zeta, que abiertamente fuma marihuana, y muchas artistas hablan de ese tipo de consumo y todo eso. Pero con ustedes son como siempre, llevan la contraria. Además ustedes, los extranjeros no. Bueno, ¿cómo te digo? Tú sabes que, ahí, no sé si es, bueno, yo soy del exterior, de allá, de afuera. A mí aquí me tratan como que yo soy de aquí, porque yo represento a la República Dominicana. Pero del patio. Sí, pero yo siempre... Porque hace más música y fiesta allá en Estados Unidos. Sí, pero, ¿cómo te digo? Sobre ese caso, yo siempre he percibido eso, de que siempre hay una indiferencia contra los artistas aquí y los artistas del exterior. ¿Con cuáles artistas ya tú has hecho featuring? ¿Con cuál tú te has sentido más cómodo? Bueno, yo tengo un featuring con Don Miguel, con Shaloshak, vienen por ahí el año que viene, con Sekibicini. Tengo featuring con Mesías, los muchachos de allá en los Estados Unidos. Sabes que la cultura mía, en verdad, comenzó allá en los Estados Unidos, en Nueva York. Nosotros teníamos un movimiento allá detrás, nosotros fuimos los pioneros de ese movimiento. Y ya nosotros nos tratamos como familia, lo que es Tali, Mesías. Entonces, trabajar con ellos es... Te iba a preguntar sobre Tali. ¿Tú lo ves bien lo que está haciendo Tali contra el Alfa? ¿Sabes? Muchas personas entienden que él está haciendo algo mercadeado. O sea, que sería trap versus dembow. No, porque Tali tiró un dembow tirándole al Alfa. O sea, ¿tú lo ves bien lo que está haciendo Tali? Es una forma de buscar pauta. ¿Tú sabes lo que pasa? Que cada quien tiene indiferencia con cada... Un ejemplo, aquí en el movimiento urbano de aquí, hay gente que tiene indiferencia y tú no lo sabes. Entonces, a veces los muchachos se rebosan y le mandan su fuego. Son cosas personales y yo ahí no me puedo meter. ¿Porque tú le paras de los dos? Sí, pero eso, ¿cómo te digo? Yo por eso mismo te digo, no me puedo meter. No puedo estar de refería ahí. ¿Qué es tu opinión del dembow? ¿Te gustaría grabar un dembow? Claro, claro. El dembow, ¿cómo te digo? El dembow es una música folclórica, Roberto. Porque es una música movible y eso. Y dominicana de aquí que salió. Y a la gente le gusta mucho moverse. Y yo creo, a mí me gusta... Pero, por ejemplo, yo no soy muy experto en la materia, pero yo veo que el dembow es más comercial. Por ejemplo, lo que tú haces es más de sentimiento, más de vivencia, más, como se dice, más de sangre. Sí, sí, sí. El dembow es como algo más... Más momentario. Tú sabes que el dembow es más momentario porque la música que yo hago es una música con sentimiento. Y para nada un secreto es que el sentimiento nunca pasa de moda. Son discos que pueden pasar años, años y años y tú lo escuchas. Es lo que hablábamos de merengue, ¿tú ves? Sí. Las mejores canciones de aventura. Tú dices que hay canciones urbanas que no... No, no, que... Yo te dije a ti que no. Yo lo que... No, no, que tú distorsionas. No, no, yo no. Tú lo que tú dices. Antes de mencionar ese tema. Yo lo que le digo, que por ejemplo, las canciones clásicas como merengue, como canciones románticas. Por ejemplo, merengue de Fernando Villalona. Que, hey, viene Fernando Villalona el viernes 5 de enero para Ruth Club. Bueno. Fernando Villalona, un vice Miguel. Tú escuchas canciones de hace 30 años atrás y tú la bailas y la disfrutas. Mientras que con el movimiento urbano hay pocos que ya la gente no se acuerda y tú lo pones y la nueva generación... No, hay muchos temas que la gente se acuerda. Claro, hay muchos temas viejos, hay muchos temas... Es como lo que te vas diciendo. Es las palabras, las letras. Es letras que no pasan de moda porque son sentimientos. Y que tú le escuches en cualquier instrumental te va a llegar. Oye, Capuchino. Tú que eres de la... Como que dices, de esa cultura de los morenos. Sí. Se ha notado como que los morenos le han cogido ese piso al dembow. ¿Tú crees que por ahí va a venir ya, se va a consolidar? Porque ver a Lee Pong con el alfa a 50 millones en YouTube con un dembow. Tú sabes, ver Remis que vienen ahora de los mismos morenos. Bueno, Nati Natasha, ¿no? El que está grabando un video con... No, porque Nati Natasha es latina. Pero yo hablo de los exponentes que tú sigues, de los negros, de los morenos. De los morenos que están siguiendo ese ritmo de dembow. O sea, ¿qué tú opinas de eso? Porque tú ves esa cultura. Tú sabes lo que pasa, que ya hoy en día se está trabajando por números. Ya esto de música es un negocio. Esto ha convertido en un negocio. Desde que la tecnología ya está muy avanzada. Entonces ya los números es lo que decide. Los morenos se están enganchando. Eso es lo que están dejando. Pues vamos a meterlo en eso. Y por eso que están colaborando. Capuchino, sacando el alfa, alfa ya está a otro nivel. Sí, sí, no está. Sacando el alfa. ¿Quiénes de los artistas urbanos se han quedado atrás? Como que el 2019, que estamos despidiendo hoy, se quedaron prácticamente out. Como que no conectaron, no se sintieron. No, ¿cómo te digo? Yo me enfoco en mi carrera, Roberto. Yo me enfoco en mí. No, no, pero como tú conoces, tú eres un tipo que conoces aquí y allá. Yo te digo algo, Roberto. Yo desde que empecé, desde que tuve la pegada mía, yo me he enfocado en mi carrera un 100%, lo máximo que yo he podido dar de mí. Y yo lo que estoy metido en estudio, trabajando, enfocando, tratando de profesional. Mejorar, ser más profesional. Mejorar, ser más profesional, sí. Y yo no me he enfocado mucho en quién está sonando y quién no está sonando, pero hay muchísimos muchachos, aquí hay muchísimos talentos en la República Dominicana que están haciendo su trabajo. Y muchísimos talentos nuevos también que no han tenido la oportunidad, que son muy talentosos. Capuchino, antes de... Esto es una pregunta, Roberto. No, no, no. Esto es una pregunta. Por favor, tienen que grabarla, esta pregunta. ¿Tú te consideras... Yo he cortado en el renal.com. ¿Tú te consideras la revelación... Si en el sobrano dijera vamos a poner la revelación de 2019, ¿tú te consideras la revelación del año? Bueno, los números son lo que hablan por sí solos. Yo lo que sí te puedo decir que en el renglón mío, lo que es la música trap en español, dominicana, mi disco fue número uno. Porque fue el trap que más sonó en el año 2019. Bueno, entonces son preguntas, ¿no? Son 12 millones de views ahí. Ese tema todavía está cogiendo un millón de views todos los meses, todos los meses. Mira que a mí me gustó. Yo lo escuché y de un principio me gustó. Sí, los cheques de YouTube están llegando bien. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Ahí me gustó. Lo mejor de 2019 para Capuchino, ¿qué fue? Lo mejor de 2019 en verdad fue la experiencia vivida en el mundo de la música. Viví una experiencia muy chévere. Sí, pero puntual. Viví una experiencia muy chévere y creo que lo mejor fue que pasara esto, que me pegara la pegada de ese mismo tema, de por qué será. Ese fue que me abrió las puertas. Ya después de ese tema vinieron muchas colaboraciones, vinieron muchos contratos, vino muchas, llegó muchas cosas buenas, positivas a mi vida. Para 2020 mencionaste featuring con algunos artistas locales y artistas internacionales. ¿Con qué comienza Capuchino 2020? Bueno, en 2020 viene sabroso. Tengo unas cuantas colaboraciones que ni sé por dónde empezar. Tengo colaboraciones como te dije anteriormente con Don Miguelo, con Sequivicini, con Chelo Chá, con un moreno de allá de los Estados Unidos que se llama Maino. Tengo unas cuantas colaboraciones. En verdad no sé por dónde empezar, pero vamos a ir soltando. Vamos a ir soltando de una vez empezando el año. ir a show aquí para finalizar. Capuchino, ¿qué artista de los boricuas te gustaría hacer una colaboración? Vemos que Brian Amare va por la misma línea tuya. ¿Con cuál tú tienes planificado? ¿Ya viene? No, a mí me gustaría, de que me gustaría, me gustaría grabar con lo grande, tú sabes, un barboño, un osuna, pero por ahora mismo no tengo colaboraciones con boricuas, pero eso viene pronto, con Dios mediante. Se ha hablado de unas cuantas cositas, esperen unas cuantas sorpresitas este nuevo año. Bueno, nosotros contentos con el éxito que ha tenido. Gracias por venir a compartir con nosotros esta despedida del año. Vamos a hacer un corte porque despedimos ahora la parte urbana porque ahorita vamos a hablar merengue, bachata y salsa con Emileni y su sinfónica. Luego del corte, lo fuerte del negocio. Activo, activo, activo. Ahora estoy aquí bebiendo como que pronto me voy a ir brindando por lo que no quieren saber de mí la botella más de 10. A celebrar ya llegó el toque del mediodía aquí si hay diversión.